Bienvenidos a Informativo PB Estamos para Honduras y el Mundo Este es Prensa Verde Hoy con un nuevo estilo, con una nueva modalidad Hoy estamos HD Buenos días, Jonathan Prensa Verde Les saluda Usted está en televisión en vivo Para Honduras y el Mundo Muchísimas gracias por la entrevista Muchísimas gracias por darme tiempo en primera Yo solamente les vengo a decir esto Porque Jesús murió por ustedes Y platicamos mucho más antes Con Prensa Verde Jesús pasó todo lo que tuvo que pasar Y todo lo que tuvo que pasar Para poder morir en la cruz Incluso Él no tuvo la necesidad de hacer eso Jesús Pero aún así lo quiso por amor a nosotros Y es ahí donde se demuestra el verdadero amor Hay un punto que me parece bien interesante Para que nuestra teleaudiencia Pueda asimilar un poco mejor ¿Qué le motiva a usted Venir a hablar con un desconocido De fe cristiana? Ok Lo que me motiva a mí fue lo que Él hizo por mí Lo que Jesús hizo por mí Porque me pongo a pensar que Todo lo que Él sufrió Todo lo que Él pasó El cargar esa cruz Que se tiene sentido que No fue una cruz pequeñita Sino que fue cruz Como que cortemos un pino hoy en día Y lo colocamos en forma de cruz Así es Así fue Con las espinas No fue que lo garnizaron Ni nada por el estilo Fue así Y también se tiene entendido Que eran como La garra que le pegaban No era solo cuero Sino que eran garras Que le podían arrancar la piel Todo eso me motiva Pues todo eso me motiva A poder decir No solo me quiero quedar con esto No solo yo me quiero quedar con esto Sino que quiero compartirlo Y también Uno de los que motiva Es el Hecho 3.6 Que dice No ten coro ni plata Pero lo que tengo Te lo doy Que se trata de la historia Del parapléjico Que le pidió a Pablo Que una moneda Y él le dijo No ten coro ni plata Pero lo que tengo Te lo doy Lo agarró de la mano Y se levantó Eso es lo que me motiva Y eso es lo que me motiva Decirle a todos los que me están Escuchando Y que tienen el placer De escucharme Que Le voy a poner un ejemplo Que se encuentra en la Biblia Y que Mucha gente Nosotros No lo tomamos En cuenta O lo pasamos por alto Que cuando Jesús Estaba A compasión de Pilato Cuando Lo iba a intercambiar Con un preso Y todo el mundo Lo estaba Diciendo de cosas Diciendo que Por qué Que él era Alguien malo Que él Alguien Que nos servía Cosa por el estilo Cosa por el estilo Hasta el mismo Pilato Que tenía la potestad En esos tiempos De poder decir Sí o no Para ponerlo En el nombre Al tiempo de hoy Juancio Pilato Era el presidente De la nación Por decirlo así En este tiempo Él podía decir El sí o no El mismo Pilato Se asombró De que Jesús No decía nada Y se asombró De que Jesús Solo estuvo callado Jesús En todas las acusaciones Que le hicieron En todo Y en todo Este adicto Que él fue con la cruz Hasta donde Hasta que lo Crucificaron Y le metieron En los clavos Él callado Él no dijo Absolutamente nada Jonathan ¿Cuántos años tiene? 22 22 Generalmente Nosotros Pregonamos La palabra de Dios Con personas extrañas Caso que nos ocupa En este momento Pero en su familia ¿Cómo está la fe cristiana? Bueno en mi familia Gracias a Dios Y gracias a él también Solo me falta mi papá Siento sincero Solo me falta mi papá Porque él Como usted me lo platicaba También Él Se cree que Para poder enterar al cielo Tenemos que ser buenos Tenemos que ser buenos En sobras O tenemos que mantenerlos En un camino Recto Incluso Para los pastores O para nosotros Como jóvenes Es bien difícil Súper difícil Porque Como usted Como mucha gente sabe Vivimos en un mundo De detención Vivimos en un mundo De pornografía Vivimos en un mundo De sexo Vivimos en un mundo De lujuria Bienvenidos a Informativo TV Tenemos el equipo profesional digital Para realizar Bodas Cumpleaños Bautizos Y todo tipo de eventos Políticos o religiosos Que incluyen fotografías De alta calidad digital Si así usted lo desea Visítenos Para hacerle una demostración Sin compromiso alguno Nos respaldan 26 años de experiencia Precios a su alcance Nos ajustamos A su presupuesto Estamos ubicados En Residencia Las Colinas Avenida El Dorado Edificio Foto Identifica Frente al Colegio Hiltres School En la ciudad de Tegucigalpa Celular 9896 1790 Correo electrónico Catrachamia Arroba Yahoo Punto com La preferida es Catrachamia Serán Un mundo lleno de todo eso Y Jonathan está exento De todo eso Estoy exento Porque Dios Porque Dios Me escogió Antes estuvo Algo que ver Con todo eso Que mencionó En algún momento Estuvo metido Con la droga O estuvo metido Con la cuestión Con la droga No Se puede decir Con la lucuria Se podría decir Que antes Con la lucuria Se puede decir Que antes Con la lucuria Y reflexiona Jonathan Por sus propios medios O busca Asistencia Científica Médica No Cambio Por Jesús Me mostraron Lo que Les estoy tratando De mostrar A ustedes Ahorita Que no necesitamos No necesitamos Absolutamente Nada Solo necesitamos Nuestro corazón Abrirle Nuestro corazón A Dios Que era importante Y después Dios Nos va a ir Moldeando Como el barro Para Que podamos Cambiar Y podamos Trastornar Nuestra mente También como dicen No somos de este mundo Pero los traigo A este mundo Eso es lo que pasa Con los cristianos Y sus amistades En su vecindario ¿Cómo están? ¿Cómo los ven? Pues En mi vecindario Hay Algunas personas Van a la iglesia Que yo asisto Y algunas personas Van a la iglesia Católica Y a la iglesia Católica O X O Y Iglesia Pero Es un vecindario Gracias a Dios Que tiene el conocimiento De Dios Que es lo importante Y lo que Como le decía Que lo que yo vengo aquí No es Es implantar Una Religión Porque Dios Jesús no dejó Religiones Sino que Jesús Les dejó Amor Jesús dejó Vida Jesús dejó Sacrificio Jesús dejó Amor y vida Que es lo más importante Hoy en día Existen una Cantidad innumerable De iglesias Así como usted lo menciona Evangelica Católica Etcétera ¿A cuál pertenece Jonathan? Yo pertenezco A la iglesia Gran Comisión La iglesia Gran Comisión Que cae de Boulevard El Boulevard Kennedy Al par de países En cualquier momento Le gustaría asistir La puerta está abierta Como este programa Es visto en Honduras Y en el mundo Entonces vamos a ilustrar A nuestros cibernautas Videntes y oyentes La ciudad Kennedy Queda aproximadamente Unos 20-30 minutos Del centro de Tegucigalpa Lugar donde nos encontramos Allí Hay una población flotante Arriba de los 120 mil habitantes Y hay una cantidad Innumerable de iglesias De todos tipos Jonathan Pertenece a una de ellas Sus palabras para despedirnos Jonathan Mis palabras serían estas Que el verdadero amor Que se debe mostrar Dios lo mostró Porque no sería cualquiera Que mandaría a su hijo Para morir por todos nuestros pecados Pasado, presente y futuro Y los dejo con esta intigra Que Jesús no tenía la necesidad De bajar a este mundo Jesús no tenía la necesidad Pero él lo quiso Porque miró que nos estábamos perdiendo Y para poder dejar una puerta de salida Porque un ejemplo básico Cuando hay un incendio O algo por el estilo Todo mutuo quiere buscar la puerta de salida Y en nuestra vida Se puede decir eso Que en nuestra vida Jesús es la puerta de salida Por medio de la salvación Con esta interrogante Nos despedimos de Jonathan Cuando usted menciona Que Dios bajó a este mundo ¿Usted cree que Dios es extraterrestre? No Pero si usted dice Jesús Si Jesús Dice que bajó Del cielo Entonces ¿A qué nos estamos refiriendo Jonathan? Ok Se tiene entendido Que está en la Biblia Mejor dicho Que Desde el momento Que Dios el Padre Creó a Adán y a Eva Todo el mundo sabe Lo que pasó después Que hubo Ciertas personas Que hicieron el bien Ciertas personas Que hicieron el mal No, pero antes de eso Cuando bajan del cielo ¿Por qué nos referimos A los ángeles Que están en el cielo? ¿Qué es lo que hay arriba? Lo que hay arriba No se lo podemos Lo podemos ver Cuando nosotros Aceptemos a Dios Y cuando nos duramos Porque Dios dice Jesús nos menciona Que Lo que nosotros Nos imaginamos Él lo va a multiplicar No, de acuerdo Pero la procedencia Entonces de Dios O de Jesús ¿Dónde queda? La procedencia La procedencia Si siempre que nos referimos A la misma iglesia Nos hablan de la estrella Que bajó del cielo Una estrella de fuego Entonces nos estamos Refiriendo a personas Que no vienen de la tierra Sino que vienen Del espacio exterior Ok Estamos de acuerdo De que fue Dios Que creó la tierra Entonces Desde ese punto de vista Creo que Ningún extraterrestre Desde mi punto de vista Y desde el punto De lo que yo leí En la Biblia No por lo que me han dicho En la iglesia O cosas por el estilo Ningún extraterrestre O ningún hombre O ninguna otra persona Pudo tener el poder De crear Cielo De crear De crear De crear tierra De crear agua De crear vida En Génesis Él lo menciona De que Hubo una parte De que Estaba En la tierra Y Y el La tierra Y el agua Y que no se Sabía diferenciar Entre El día Y la noche Y él lo dice Hágase la día Y la noche Aparte de esa tierra Y el agua Entonces Jonathan no cree En vida exterior ¿En extraterrestre? No Vida exterior ¿Qué refiere a vida exterior? Estamos hablando De que bajaron del cielo Entonces Quiere decir que en el cielo Hay vida Entonces no cree Jonathan En el cielo Se hay vida ¿Y desde ese punto de vista? Y el cielo Es todo el sistema Es el sistema solar El cielo No Es este espacio Que estamos viendo Entonces Jonathan Le pido a usted De que Hay que leer No apasionadamente Hay que interpretar Las cosas Hay que tener la mente Más abierta Porque están sucediendo Cosas Que el hombre mismo Está investigando Y está esclareciendo Cosas interesantes Hay programas Fabulosos Noticiosos Pero que nos dan Nos hablan Desde un punto de vista Científico Y por ahí El interés Entonces de saber Qué es lo que está pasando Allá afuera Muchas gracias Prensa Verde Se despide De Jonathan Me recuerdo De su apellido Aguilera Jonathan Aguilera Un joven Muchacho Capitalino Que transitaba Por estas Asoleadas Avenidas Peatonales De nuestra ciudad Tegucigal Honduras Que por cierto Están totalmente Descuidadas La uquenada Está levantado Y nosotros Yo estoy aquí Con mi padre Un señor de 90 años Asoleándonos Como las especies animales Como los garrobos Carlos Ramos Les dice Hasta la próxima Somos un equipo Y estamos dispuestos A mantenerlo a usted Y a su familia Siempre bien informado Este es Informativo PB Que se transmite Para Honduras Y el mundo Que se transmite Que se transmite Que se transmite Que se transmite Que se transmite